Bueno, lo voy a grabar. Voy a grabar también esto para... Y más como siendo técnico, que luego pues hay cosas que podemos pues hacer como más en pasos, más rápido. Y de todas maneras, todos estos videos se van a estar subiendo a YouTube. Igual en una playlist que va a quedar por ahí. Y pues para estar aclarando, incluso podemos yo creo que hacerla pública. Bueno, habrá que ver. Para ir pues resolviendo. El objetivo de esto, pues es en general que me estén presentando todas las dudas que tengan. Lo comentaba hace ratito en la parte de Partners, que decía que bueno hay veces que hay como dudas que pueden pensar que son como muy básicas o no, o no sé. Y que dices, bueno, como para que las pregunto ahí con todos. Yo creo que puede ser válido el estar haciendo todo tipo de preguntas. La única pregunta mala es la que no se hace. Entonces, pues vamos a ir viendo, vamos a ir resolviendo cualquier duda que tengan. Y pues bueno, este es el objetivo, que diario estemos ayudando en lo que se pueda. Entonces, pues bueno, con eso dicho, bienvenidos y todo suyo. Jonathan, una consulta. ¿Cómo puedo medir el tiempo entre una distancia y otra? Se puede, de alguna forma. Sí. Bueno, hay varias. A ver, por ejemplo, si vas a... Si es una distancia que no has recorrido, o sea, si quieres estimar esa distancia, de hecho, simplemente con que hagas tu función esta de... ¿Dónde está? Get distance. Aquí le pones pues la latitud de destino, la latitud de origen, la longitud de destino y la longitud de origen, ¿no? Para poder medir distancia tiene que estar en ruta. Porque en lineal no se puede, ¿no? Bueno, en lineal obtienes la distancia, entonces en lineal sería como muy fácil. El tema en ruta, ruta sí considera las calles, los sentidos, incluso el tráfico. Ahorita no le hemos puesto como la opción para poner la hora y el día, que eso después ya lo metieron en Google. Ahorita pues va a ser la estimación en este momento. Y aquí en la salida me parece que tienes una opción que dice tiempo estimado, estimated time. Hay unas de estas que luego no están como documentadas. Una forma muy práctica de decir, bueno, a ver, si ahí viene o como me dijo Jonathan que se llamaba o así, es justamente simplemente regresa todo el objeto en una alerta y así lo vas a poder lo vas a poder ver correctamente. Digo, obviamente, bueno, aquí me está dando un error porque, bueno, no sé ni qué latitudes o qué longitudes puse. Pero bueno, a ver, imagina que vamos a hacer como esto. La regresa como estimated time, digo, pero igual podemos hacer como la prueba aquí. Ay, qué distancia. No, voy a obtener mi geolocalización. Y de ahí voy a calcular la distancia de, por ejemplo, de dónde estoy yo. Y voy a calcular yo soy el origen y la calculamos hacia algún destino. Voy a invertir algún destino. Te puede dar como cierto error en esta respuesta si no hay una ruta posible. O sea, digo, casi en cualquier parte entre puntos reales hay ruta. Pero por ejemplo, si yo pongo como coordenadas de destino no sé, de aquí a Argentina, entonces, muy probablemente, digo, aunque en teoría podrías llegar en carros de aquí a Argentina, pero cuando las rutas son muy largas no las calculan. De la misma manera que si tú entras a un Google Maps y aquí le pones dame direcciones de aquí a la Patagonia, no te las va a dar. Entonces, bueno, a ver, latitud de destino y longitud de destino. y esta la voy a poner en ruta y aquí en la salida voy a enviar un alert con el resultado de Get Distance necesitas para hacer para hacer el cálculo de distancia en ruta necesitas sí o sí tener tu API aquí no tengo mi API por acá tengo un API guardado porque como este o sea el cálculo de distancias es un servicio de es un servicio de Google y de hecho te lo cobran o sea cada vez que quieres estimar los tiempos porque luego también por ejemplo hay aplicaciones donde me dicen quiero hay aplicaciones donde me dicen quiero estimar cada vez que va a llegar no sé el conductor y cada vez que está manejando y hacer su estimación el problema de eso es que si cada vez que se mueve vuelves a estimar el tiempo te puede salir muy caro porque te va a costar una consulta cada vez que lo hagan y mira si yo eso lo pongo y le doy en el botón aquí me da la cantidad de metros me da la cantidad en kilómetros y me da el tiempo estimado este te lo da en segundos entonces yo por ejemplo son 443 entre 60 son 7 minutos ¿no? 7 minutos porque bueno está a 1.9 kilómetros esa ruta random que puse ahorita pero te lo da así como estimated time que puedes accederlo únicamente digo aquí accedí o sea justamente accedí a ya todo el objeto porque lo mandé a un alert pero si quiero acceder solamente al tiempo estimado pues lo escribo así estimated time estimated time ahí está entonces esto ya me traería únicamente la cantidad en segundos y ya la dividas entre 60 y para obtener los minutos y cosas así ahora si la quieres si es después de haberla o sea esto es como para una ruta o sea si quieres esto es como para calcular sobre la ruta ideal bueno la que te calcula Google ¿no? o sea más o menos ahí se van Maps Google Ways ahí se van más o menos con el tiempo de la ruta si la quieres calcular si la quieres calcular después de haberla recorrido pues en vez de calcular la distancia del punto A al punto B y calcular ese tiempo quizás la mejor alternativa sería pues sería haber guardado el timestamp de cuando inició la ruta o sea lo guardas en la base de datos cuando inicia la ruta o sea no sé ahí voy a iniciar la ruta y aquí tengo mis entregas y aquí tengo mi time de inicio por decir algo y cuando inicia la ruta pues registro el timestamp y cuando termina y cuando termino la ruta o sea digo obviamente eso es igual y podemos hacer si en algo no queda como tan claro podemos hacer un ejemplo un poquito más detalle pero si no cuando termina la ruta pues lo único que haría es si tú cuando iniciaste guardaste el timestamp del inicio cuando terminas vas a hacer el get de pues de de la de las entregas de la del id de la entrega que tengas que eso lo puedes obtener de otro lado y entonces lo único que vas a hacer es hacer una resta y haces también aquí una resta de el timestamp de ahorita que bueno el timestamp si está en el futuro sí o sí tiene que ser positivo o sea tiene que ser más grande pues menos el el que guardaste en la base de datos ¿no? el time inicio que guardaste en la base de datos lo restas y ahí vas a tener la diferencia del inicio y del fin en milisegundos entonces bueno o sea ¿qué quieres? quieres días entonces necesitas sacar cuántos milisegundos hay en un día en un segundo hay mil milisegundos 60 segundos son un minuto 60 minutos son una hora y 24 horas son un día hay 84 millones 400 mil segundos en un día entonces al final si dices a ver o bueno esto es en un día suponiendo que quieres la distancia en minutos bueno en tiempo esto no es para para tiempo de una rotación es tiempo que pasó entre dos puntos que pudo ser entre que inició y entre que lo entregó entonces por ejemplo entre 60 mil entonces aquí agarrarías y divides la diferencia de esos timestamps entre 60 mil y pues aquí ya vas digo tienes que redondearlo después para que no te quede como el número todo todo raro entonces esa última esa última operación la pasas del número lo pasas a un número redondeado y aquí ya tendrías como la cantidad de de minutos que se tardó entre este punto y este punto ¿no? pues también es otra forma esto es pues si ya tienes si tienes una hora de inicio y una hora de final y si no la tienes si es como para estimarla hacia futuro pues nada más pones el pones el punto de origen el punto de destino en un get distance en ruta y te va a arrojar el el estimate time en segundos de lo que pasa entre ambos puntos gracias Jonathan gracias gracias muy bien más preguntas díganme hola buenas tardes a ver si quieren no sé bien o vayan levantando la mano y las voy poniendo este ¿quién? ahí a ver Romy ahora sí buenas tardes ¿qué hay? hola bueno no muchísimas gracias por esta oportunidad bueno mi pregunta es relacionada con una función que se llama setTimeout esta función básicamente cuando uno ingresa dentro de el onDone no hace lo que al menos yo esperaría que hiciera a lo mejor y yo estoy tomándola de forma equivocada pero por ejemplo yo esperaría que onDone solamente se ejecutara cuando el setTime se cumple setInterval perdón setIntervalTime entonces yo quería saber si esa es la función así es como debería funcionar o cuál es la intención de usar de esa y cuando cuando tú aquí sí está muy bien cuando tú haces esta de setInterval setInterval pues ya le pones aquí como la cantidad de que estaba mal aquí ya en la actualización va a estar corregido porque aquí creo que tenías que ponerle números grandes creo que estaba en milisegundos no estoy seguro en la actualización ya está bien en segundos entonces tiene onDone y onDone ejecuta esa función cada vez es correcto entonces aquí yo si pongo un alert y pongo ahí el tiempo cada vez que pase ese tiempo me manda ahí está cada segundo me va a estar enviando un alert quizás el ay ya se me es que lo envié cada segundo bueno ya este el el issue que tenía que bueno tienen esta es que estaba en milisegundos entonces pues sí entonces luego le ponías como un número muy pequeño y te le juntaba así como mil veces ¿no? ah ya sí lo que pasa es que yo estaba intentando realizar un banner de hace tiempo slideshow donde yo pudiera cambiar una imagen cada cierto tiempo pero yo seguí este esta instrucción que decía segundos y ya 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 los colgué por eso pero sí perdón de hecho ya en la en la sí esto fue error ahí garrafal es que no no lo convirtieron de hecho pero sí espero que hoy ya salga el nuevo render de hecho tuvimos como muchos temas con algunas compilaciones porque ahora bueno hay como un pro y un contra digo feo para los que estuvieron compilando estas últimas no sé como la última semana semana y media estuvo feo para los que estuvieron compilando apps porque salían con muchos errores la razón es porque ya tenemos la nueva versión del previsualizador con la actualización se cambiaron varias cosas se corrigieron muchos errores y y nada más que lo que pasa es que todavía el previsualizador que tienen como público está está todavía hacia todavía es la versión anterior todavía es la 271 ahorita en la que va a salir va a ser la 275 no 276 creo y ya tiene tiene muchas de estas cosas corregidas y y sí o sea esto ya está bien puesto el que dices pues sí digo ahorita lo pondría sobre mil ya de todas maneras las que estaban ahí se les hace el ajuste para que queden segundos y sí como harías ese ciclo sería básicamente si poner un poner un swiper por acá sí lo único que tiene el swiper es que te deja los botones de lado en este caso por ejemplo si yo quiero cambiar imágenes se verían esos botones ajá sí sí se verían bueno o sea podrías hacer un modify o sea aquí es como para que haga el efectito de hecho en la nueva compilación sí ya existe esta opción de de quitarlos o sea esta está la opción es que no funcionaba pero en la nueva ya está corregida para que te los oculte aunque aunque de todas maneras sigues o sea el hecho de quitarlos no te quita que al hacer swipe pues pases al siguiente contenedor claro claro también ya funciona el infinitive loop eso te iba a decir también que al momento de colocar loop infinito parece ser como que no no lo hace infinito sí estos dos eran eran ahí unos bugs ahí ya están están en la nueva de hecho ahorita las apps que tienen compilada bueno las apps si haces una app y la compilas aunque tú veas esas opciones en el render en la compilada ya está corregido este ok sí sí ya está en la en la nueva y yo espero que ya hoy saquemos el digo contras del render que fue que muchos sufrieron para las compilaciones pero que en las compilaciones debugeamos como todos los errores de la nueva versión entonces este render pues ya digo no dudo que todavía haya posibles combinaciones que no hayamos trabajado pero ya va a salir con esas cosas resuelvas este bueno para salvo lo del tiempo creo que ya habías visto como la lógica de hecho lo había visto con con Oscar alguna vez esta lógica del swiper también sí de hecho de ahí no hay problema lo único que era que hay problemas con el milisegundo sí sí era milisegundos pero sí no sé si puedo hacer otra pregunta o alguien más vaya a hacer otra pregunta Oscar por ahí tenía la mano levantada si quieres una y una sí sí lo del swipe content que lee de la base de datos yo cuando pues lo pongo y hago toda la lógica me crachea la aplicación sí como que a veces jala y a veces no también eso ya se corrigió el este ¿no? el de el de generate swipe per content sí sí ese así generate swipe content a veces como que funcionaba y a veces no pero era porque tenía cuando se agregaban como los items cuando llegaba como a uno indefinido no sé pasaba algo ahí chistoso pero ya está ya está corregido o sea nada más espérame a que ya hoy hoy nada más estaban afinando unos últimos detalles pero yo estoy seguro que hoy ya en la noche ya debería de compilarse la nueva versión del previsualizador y sí ese también ya era un un bug ahí sí 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 este ¿otro compañero que quiera otra duda ahí? sí ¿alguien por ahí? o si no si no ahí vayan levantando la mano y ya si tienes ahí la otra y ya si alguien más levanta la mano con mucho gusto este a ver ahora sí Romy sí bueno la otra pregunta ya no es tanto con el swiper no sé si alguien quiere hacer una pregunta con respecto al swiper mi pregunta sería con respecto al picker ajá resulta que en una de las interfaces que estoy haciendo hago que las direcciones se muestren en un picker ajá creo que una vez lo mencionaste que tenían tenían un error para hacer un una especie de de indicar indicar la el valor predeterminado que se viera allí ¿no? porque esa información la lleno de la base de datos pero yo quiero que siempre se muestre la que el cliente selecciona por defecto y que cuando aparezca de nuevo la carga de la página lo lea de la base de datos del cliente y que se muestre pero al momento de hacerlo pues no sé qué pasa no lo cambia sí ese es como si ya igual ya sé que muchas de estas pero sí muchos de estos eran bugs ya super si haces un modify a value esto debe de cambiarlo el sí este fue uno que quedó en esta versión se generó ese error pero si tú lo haces así o sea si este lo modificas y el valor existe te lo va a seleccionar así debería de funcionar y eso puede ser como con lo que le das de la base también puede ser en un en una collection y si es que habíamos generado un error porque metieron o sea pedí otra validación en la cual podíamos hacer esto o sea porque también cuando metían valores hay una diferencia entre el label y value entonces quería tener esta opción de poder meter como pipes o sea para decir yo quiero mostrarle por ejemplo salón uno y adentro nada más enviar el uno y así ¿no? salón dos y adentro enviar el dos entonces esta cuando se agregó esta cosa de pipes por ahí me si modificaron como la lógica en la que se cargaba en la que se hacía el modify al al picker y por eso no lo no lo mostraba o sea porque esta el meterlos con pipes te permite hacer justamente esto o sea de que aquí en la lista se vea salón uno salón dos pero si tú cuando haces tú cuando haces aquí la función y lees el valor del del picker te lee lo que tienes del otro lado del pipe eso funciona tanto si lo leíste de la base de datos como como si lo escribiste como manualmente ve aquí por ejemplo ah bueno aquí le mandé el completo del picker value entonces yo aquí si al picker selecciono el salón dos y le doy me da solamente el dos ¿no? entonces te permite tener como algo que el usuario vea y otra cosa que sea el valor atrás pero sí eso eso es lo que genera el error que cuando se hace el modify control no daba igual es nada más nada más de versión nada más de versión claro y fíjate una de las cosas también que sucede es que si tú tienes en el onload la función de cargar en el picker cierta información de una base de datos esta se puede repetir porque cada vez que cargues siempre va a mandar información entonces hay que como validar si ya lo cargaste si ya tiene información ah de hecho de hecho esa ese sí no es un bug eso es algo que yo pedí es que había veces que querías estar sumándole cosas a las opciones ¿no? estar sumando opciones de distintos orígenes entonces si cada vez que le metes values los va agrupando la solución la solución para eso es que por ejemplo le pones en el onload y primero este haces un modify control hacia el elemento y le envías algo nul o sea aquí en value eso eso es lo que te iba a comentar que esa fue la manera como lo lo resolví intentando probando le envío nada y al momento de enviarle nada se borra todo y ya lo puedo crear de nuevo eso no estoy seguro si sea es que no me acuerdo exactamente pero se habían presentado como varios casos en los que obtenías como la información en bloques entonces luego era un tema unir toda la información para meterla al picker entonces justamente dije bueno pues cada vez que la ponga que vaya como sumándole cosas al picker sí fue una lógica que me inventé pero no sé si habrá que ver en qué punto o sea dije bueno justamente si no quieres si no quieres que se acumule pues simplemente lo blanqueas y ya pero bueno es que si hay casos donde es bastante útil estar acumulando resultados o sea por ejemplo luego hay cosas que tienes como iteraciones o así y que vas sumándole cosas de opciones al picker por eso hace así habrá que ver si si llegamos a ver que no tiene mucho sentido lo podemos quitar yo creo que sí tiene la flexibilidad necesaria porque por ejemplo en mi caso no me serviría pero quizás para otro tipo de proyectos sí me serviría yo ahora mismo no me acuerdo para cuál lo pusimos porque sí me acuerdo que fue hace un rato o sea de hecho ya ni me acordaba que bueno creo que no sabía que hacía eso bueno o sea me acuerdo que se había pedido o sea en su momento estábamos haciendo alguna aplicación y había una lógica que no podíamos resolver porque necesitábamos hacer eso entonces se pidió se agendó pero no sé qué pasó son de los proyectos ahí y no sé si en algún momento yo creo que alguien más ya se le dijo ya salió y ya lo aplicó pero no me acuerdo exactamente pero sí había alguna lógica en la cual era bastante útil ya verás que algo debe salir normalmente para hacer esos cambios se analiza como bastante las funciones para ver si no hay otra solución pero bueno si eso algo debería haber salido no sé si hay varias formas de poderlo hacer o sea tal vez enviarle una variable de acumulativo no sé habrá que ver o sea tal vez aquí enviarle como algo como de acumular o algo así para cuando hagas un modify y acumules habrá que ver habrá que verlo ahorita de pronto si cada vez que lo haces un modify a items te los va acumulando hasta que lo blanqueas eso sí pero bueno si la solución es exactamente así como lo hiciste así es como estaba pensado que funcionara sí muchísimas gracias ok ¿qué pasó? sí ya 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 te bajé la mano una consulta ¿cómo puedo pues filtrar de la headfire headlocation los grupos porque necesito pues tengo diferentes tipos de grupos en un proyecto y pues quiero filtrar por la ciudad donde está ese grupo y poder leer lo que están dentro de esa ciudad dentro del grupo del headfire headlocation voy a separar lo que tengo dentro de esa base de datos a ver un poco más a ver puedes dar caso de ejemplo más o menos para entender por decirte estamos haciendo una app para un ente gubernamental de México que se llama alert a la policía entonces necesito que los conductores o sea los policías puedan estar segmentados por ciudades y que a la hora de que el administrador de esa aplicación pueda ver a los patrulleros segmentados por ciudades dentro de diferentes categorías que serían carros motos bicicletas o pies y pues poderlos categorizar o sea y poderlos tomar por la misma ciudad y poder tener toda esa información dentro de un bueno es que a ver getfire headlocation está pensado para que obtengas para que obtengas unidades por proximidad pero o sea por ejemplo no sirve de nada si vas a obtenerlos por ciudad o sea porque el problema que resuelve getfire headlocation es justamente cuando no conoces nada de esa o sea quieres saber como los que se encuentran centro de cierta ubicación pero si ya tienes una propiedad que sea por ejemplo la ciudad y quieres tener todos los de la ciudad entonces yo no ocuparía de nada de getfire headlocation o sea simplemente lo guardaría en una base de datos o sea cuando cuando alguien le dé acá imagínate cuando cuando yo ocupe un botón y le dé conectar ¿no? conectar voy a empezar a hacer el el traqueo de esa unidad ¿no? voy a voy a empezar start location tracking inicio a rastrear esa unidad ¿ok? ya le pongo ahí ya le pongo ahí como la distancia de que tanto que tan seguido lo voy a arrastrar ¿no? 500 metros y ya y cada vez que la ubicación cambia en vez de mandarlo a getfire porque no tendría tanto sentido simplemente podría guardarlo en la base de datos normalita y podría guardarlo por ejemplo en no sé patrullas bueno policías y si voy a o sea depende la estructura de tu base de datos va a depender cómo los vas a consultar si dices quiero consultar a todos los que sean de la misma o sea aquí tendrías por ejemplo otra de policías y aquí tendrías es decir por ejemplo el no sé la ciudad ¿no? Toluca y adentro tendrías todos los policías de Toluca y si quisieras o sea este podrías guardarlos aquí directamente si los vas a obtener todos y por ejemplo y aquí ya podría tener como este sería como el ID del policía y aquí podrías tener como por ejemplo este su latitud su longitud y su nombre no sé y entonces aquí guardas lo que obtienes el geolocation tracking latitud longitud y ya entonces y bueno y aquí guardarías tal vez el nombre del policía este bueno aquí sería como el ID del policía haciendo este ejemplo bueno aquí le estoy poniendo fija la ciudad ¿no? eso tal vez lo tendrías de una ruta pero lo guardarías ahí entonces cada vez que se actualice lo guardas en la base de datos ¿por qué no necesitas el getfire geolocation? porque el getfire geolocation sirve para buscarlos por proximidad pero pues a ti la proximidad no te importa porque tú ya los tienes clasificados por ciudad entonces cuando vayas a hacer aquí el get de la base de datos pues no te va no te va a importar la proximidad sino que pues de todas maneras en esa ruta se van a estar actualizando entonces puedes leer los policías de Toluca y ahí y vas a leer toda la información y lo puedes o sea eso que tengas lo puedes mostrar en un mapa o lo que sea o sea lo haces con base de datos finalmente pues no te importaría la proximidad que tengan porque ya los tienes categorizados por ciudad que es un valor fijo entonces no importaría no sé o sea realmente sí gracias 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 Jonathan por aclararme ese tema sí o sea get fired de location vale la pena cuando necesites y cuando tengas un montón de puntos y no tengas datos de ellos o sea que digas bueno o sea bueno puedes tener datos de las personas pero que digas bueno los quiero obtener que estén cerca de la ubicación pero si están categorizados pues no ahora por ejemplo en esta pues sí si un policía de Toluca se salió a otro municipio pues de todas maneras en la celguet vas a obtenerlo ¿no? pero bueno por ejemplo en el caso hacia policías pues sería bueno estás viendo que un policía que debería estar aquí se fue a otro lado ¿no? entonces yo creo que hasta está bien ¿no? que digas que hace este tipo en otro lado ¿no? bueno pero sí o sea lo puedes hacer de hecho esa es la gran ventaja de la flexibilidad que te da el tener el poder hacer cualquier cosa en el callback ¿no? digo normalmente pues lo ves en muchas aplicaciones que lo hacemos con setfire geolocation porque hace mucho sentido para muchos casos pero aquí puedes hacer lo que quieras hablando nada más de un pequeño detalle de esto que ahora les quería comentar nada más un segundo ahorita para la de Romy uno que quería comentarles es que estábamos haciendo unas pruebas y tenemos un pequeño issue que eso todavía viene en la siguiente versión que tiene que ver con la aplicación tiene distintos estados tiene el estatus cuando está como activa cuando está enfrente cuando está bueno atrás o sea en segundo plano pero sigue activa suponiendo que tenías la aplicación y le apretaste el botón de inicio y te mandó a la o sea como como esto tenía aquí mi aplicación y me voy otra vez al home ahí mi aplicación sigue activa en segundo plano otra opción es cuando la matas o sea cuando haces esto de plano ahí ya mataste la aplicación este y otra más es cuando abres la aplicación este abres la aplicación así la mandas a segundo plano y abres algo que ocupe como mucha memoria o sea por ejemplo clash o alguna cosa de estas abres un juego o lo que sea entonces cuando se acaba la memoria del teléfono el sistema suelito las va matando las aplicaciones que están atrás para ser eficiente la memoria cuando cuando la aplicación que tienes está muerta o sea ya sea que el usuario la haya matado o el sistema te haya matado porque se le acabó la memoria o sea porque la memoria se la da a la aplicación del primer plano y mata las que están atrás entonces en ese caso hay servicios que te dejan seguir corriendo de hecho uno de esos es la geolocalización en segundo plano que es este entonces te dejan seguir rastreando el problema es que cuando te dejan rastreando en segundo plano el sistema te da muy poquitos te da milisegundos para poder ejecutar lo que quieras entonces por ejemplo si aquí sigues rastreando esto sigue rastreando pero cuando la aplicación está atrás o está muerta va a seguir rastreando al teléfono pero le va a decir ok me vas a rastrear cada que se mueva tanto si está bien pero en cuanto se rastree y en cuanto quiere ejecutar esto para ejecutar esto el sistema te dice ok tienes .3 segundos para acabar de ejecutar lo que estás haciendo y si no te mato entonces o sea literalmente no mata mata el proceso entonces si aquí por ejemplo haces un save de la base de datos este proceso toma más de ese tiempo o sea digo no sé te da milisegundos entonces toma más de ese tiempo entonces puede ser que ni siquiera se acaba de concretar y entonces te mate y puede ser que en segundo plano no te esté ejecutando esta opción cuando la aplicación está muerta la solución para arreglarlo es hacerlo en un Cloud Functions es decir este este saving database en vez de hacerlo aquí lo haces acá aquí le envías la latitud le envías la longitud y aquí adentro haces el save con esa latitud y haces el save con esta longitud ajá ahí está bueno también aquí tampoco podrías ocupar el nombre del usuario sino que lo tendrías que enviar desde acá bueno acá tendrías que enviar también el nombre y el id y ya pero bueno haces este proceso aquí y este proceso lo activas en Cloud ajá y aquí en vez de poner este save haces el proceso que tienes allá y le envías los datos la diferencia con esto es que aquí cada vez que se ejecute lo único que va a hacer es va a enviar toda esta data a este proceso este proceso lo va a hacer en el servidor entonces nunca va a alcanzar a escuchar la respuesta del servidor o sea lo va a decir y va a mandar como o sea en los milisegundos que te da el sistema de vida va a mandar esta señal hacia el servidor va a mandar la latitud la longitud y el nombre y este y después el servidor va a decir se te acabó el tiempo te mato pero aquí en el servidor va a seguirse ejecutando el save y bla bla y le va a contestar algo nada más que cuando le conteste ya va a estar muerto pero no va a importar entonces con esto solucionas como la ejecución en segundo plano ten en cuenta que el rastreo en segundo plano o cosas que ejecutan cuando la aplicación no está activa normalmente por un tema de eficiencia el 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 teléfono el sistema operativo te da milisegundos para ejecutar entonces puedes ejecutar lo que quieras ahí pero de preferencia en una process en un cloud para que cuando te mate el sistema no se corte esto todo esto aplica hacia segundo plano cuando la aplicación está pues no tiene preferencia si estás en primer plano no importa porque mientras la aplicación esté abierta toda la memoria del servidor está para ti luego el servidor del teléfono está para ti entonces puedes ejecutar aquí cuanta cosa quieras y el sistema te va a decir sí, sí o sea es más te va a decir qué cierro para que tú puedas acabar entonces empieza a cerrar lo demás porque tú estás en primer plano ¿no? siempre funciona así entonces nada más para tener eso en cuenta sobre todo cuando tienes tracking en segundo plano bueno nada más esa era pequeña enclaración ahora sí Romy sí es relacionado con esa pregunta por ejemplo cuando uno hace eso de guardar en la base de datos y pedir cada cierto tiempo esos son llamados al servicio de Geofire y también a Firebase ¿cuántas veces se puede hacer eso sin de forma eficiente porque sé que cada llamado cuesta más que nada el costo realmente no es algo que te acaba o sea sí te afecta pero no o sea no te cobra Firebase no te cobra por llamado Firebase te cobra por Firebase te cobra por transferencia mira de hecho aquí están los precios de Firebase Firebase te cobra aquí está de hecho hay una diferencia con la real-time database y la otra que sacaron de Cloud no sé qué pero específicamente con Firebase no te cobran por el número de llamados sino te cobran por la por la transferencia entonces sí podrías hacer como un llamado otro llamado otro llamado lo único que importa es cuántos datos bajaste al final la suma de todos los datos que hayas bajado es lo que te cobra entonces realmente no es por un tema de costo sino que es por un tema de eficiencia en la aplicación porque en cada en cada get que haces a la base de datos este pues te te tarda ¿no? te tarda en que conteste entonces sí o sea tal vez o sea Firebase es una base de datos no relacional entonces tratarla como una base de datos relacional puede ser un error o sea decir si guardas nada más en una tabla por ejemplo todos los los IDs de los choferes y sus datos y después están en viaje y cuando están en viaje haces otro get para esos datos en vez de haberlos duplicado o sea la en bases de datos relacionales lo normal es normalizar datos ¿no? no repetirlos pero en bases de datos no relacionales es muy normal desnormalizarlos entonces los puedes repetir para evitar hacer dobles consultas si puedes tratar a Firebase como una base de datos relacional y decir bueno aquí consulto pero vas a hacer una consulta por cada por cada o sea en vez de hacer porque no existe el concepto de hacer joins entonces no puedes unir los datos antes de que te lleguen entonces tendrías que hacer una consulta por cada una pero si haces eso lo que va a pasar es que pues te va te va a tardar como mil años en contestarte la aplicación ¿no? porque vas a hacer una otra otra y entonces no sé y va a depender un poco de la conexión a internet que tenga no va a ser un tema de costos ¿no? porque al final puede ser que es más puede ser que al final hasta te traigas menos información entonces hasta te salga más barato la base de datos porque pues uniste y no sé y fuiste trayendo como dato por dato a la vez pues puede ser que sea eficiente pero no es eficiente en cuanto al tiempo de respuesta ese es el problema ¿no? entonces más que nada es eso pero sí no te afecta en costos nada más hay que ver o sea ¿podrías hacer muchos? sí lo ideal es que es que más que nada para evitar esto la mejor forma de hacerlo es pues que o sea a diferencia de por ejemplo cuando vas planeando un proyecto en una si planeas un proyecto en una base de datos relacional normalmente lo que sucede es que al inicio pues de hecho parten de decir vamos a armar la base de datos y después armamos la aplicación en esto no o sea en una no relacional es al revés es primero ármate las pantallas de cómo van a quedar como tus funciones y al final ármate la estructura de la base de datos de tal forma que casi casi o sea la base de datos tengas todos los datos disponibles en una sola consulta cuando vas a o sea que tengas todos los datos de esa pantalla los tengas disponibles en una consulta ¿no? entonces mientras mejor esté armada pues menos consultas vas a acabar haciendo y eso hace que sea más eficiente nada más pues bueno no teniendo miedo a desnormalizar los datos a repetirlo en todos lados habrá que ver pues ciertas excepciones normalmente pues cuando vas a actualizar datos y son datos que ya repetiste muchos datos y te interesa que estén actualizados en todos lados entonces el proceso de guardado es más lento porque vas a tener que guardar aquí acá, acá, acá entonces sí normalmente eso es lo que pasa o sea el pros y contras de este tipo de bases de datos es que pues sí tienes que guardar en muchos lados el proceso de guardado es más lento pero pues parten un poco de la premisa de que normalmente consultas más de lo que guardas entonces los guardados son más lentos las consultas son las consultas son muy fáciles los guardados se pueden volver complicados dependiendo de dónde más hayas guardado datos entonces tiene que ver un poco con eso dentro del roadmap de AppHive estamos de hecho eso lo estaba platicando hace ratito estamos viendo ya alternativas también para poderte conectar también con una base de datos relacional con un MySQL normal para poder hacer otro tipo de cosas nada más que lo que nos hemos tardado un poco con eso es que pues estamos buscando la manera de hacerlo lo más user friendly posible o sea porque la ventaja de ese tipo de bases de datos es que son muy sencillas de manipular porque no te tienes que meter con estructuras de datos o sea si hay ciertas estructuras pero son fáciles de entender ni con tipos de datos ni otras cosas y con una base de datos SQL pues implica un poco más de te da ciertas ventajas o sea yo entiendo que a veces en hacer ciertas aplicaciones en este tipo de base puede ser un pequeño infierno de que dices oh es todo o sea si no planeas cada una de las partes en algún momento llegas y te atoras y dices aquí ya no tengo salida para hacer sobre todo todo el problema viene derivado de hacer múltiples filtros y los joints o sea el quitarte esas dos cosas puede darte dolores de cabeza horribles pero tiene muchas ventajas entonces pues queremos tener las dos de decir pues bueno dependiendo del proyecto que vayas a hacer o incluso hasta podrías ocupar algunos mixes de decir esto me hace más sentido tenerlo en una base relacional y esto vamos a dejarlo así entonces cada una tiene lo que sí es que aparte la velocidad de respuesta de una base de datos no relacional como Firebase sí es brutal o sea incluso aunque ocupes como servidores MySQL en Cloud y así no tienen tiempos de respuesta tan rápidos como los que tienen Firebase porque el tipo de base es la ventaja que da pero bueno te da contras pero sí eso es la respuesta larga a esa pregunta pero pues sí habría que ver depende las consultas lo ideal es que fuera una consulta por página a lo mucho y eso si pasas datos de página a página pues tampoco necesitarías pero mientras menos hagas es mejor no por costo sino por velocidad de la aplicación sí 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 comprendo y bueno eso me lleva a mis otras preguntas ¿no? yo básicamente las preguntas que tengo acá anotadas es por cómo estás conversando las respuestas y esta pregunta es con respecto a lo que uno descarga y guarda en caché para no volverlo a descargar pero sucede que por ejemplo si se queda trabado con la primera consulta ¿no? sucede algo con no sé si trabado se refiere a que cuando vuelvo a armar dinámicamente la página no están todas las formas disponibles sí sí es que se queda o sea tú haces la consulta o haces el filtro y activas aquí el caché y cuando vuelves a consultar por ejemplo de otra página o así hay cosas que ya no te consulta aunque hayas cambiado aquí el filtro o hayas cambiado las órdenes o sea como que te faltan datos pues ¿no? quiero pensar en la segunda algo más o menos así te puedo dar como que un detalle descriptivo en esta página ajá sí te iba a decir si tienes algún ejemplo lo podemos ver si lo tienes armado o si quieres lo armamos aquí no sé sí lo que pasa es que no puedo mostrar el teléfono ahorita no sé por qué no tengo pero sí en esta ajá en esta por ejemplo a ver tendrías como a ver vamos a armar algo como muy rápido sí yo creo que ahorita con lo que tienes en la base de datos sirve básicamente es agarrar cierta información de la base de datos y con un ad collection to UI formas tu página dinámica ¿verdad? ajá y le dices bueno voy a activar la caché por no sé una hora ajá y luego cuando vuelves a la página ya no se arma como esperarías se supone que ya la información debería estar guardada en caché y cuando vuelva a hacer el ad collection to UI la información debería desplegarse ¿y qué pasa? ¿no te despliega o te falta información? no sí, no o sea falta información solamente se muestra una sola imagen de todo lo que había guardado y desplegado y no se no se no se arma como antes sí, creo que creo que sí es este o sea sí yo lo vi en varios casos por ejemplo también cuando entras al detalle de una lista y haces una consulta regresas y vuelves a hacer el consulta ¿cómo funciona? digo nada más para esto posiblemente sí este o sea sí se hizo un ajuste de esta lógica porque había algo como raro ahí ¿cómo funciona esta lógica? la lógica funciona bueno ¿cómo debería de funcionar? ya sé que puede ser que tenga ahí como el pero nada más o sea para que me ayuden o sea si algo de esto no llegase a funcionar así en la actualización que se va a subir me dice pero así debería de funcionar cuando tú lees cuando tú lees una ruta o sea por ejemplo aquí tengo esto y tengo la ruta de imágenes ¿no? si yo aquí leo esto se trae todos los productos y se trae todas las imágenes de todos los productos es decir cuando leo se trae todos los hijos y todos los nietos ¿no? o sea se trae todo de hecho por eso hay que tener cuidado cuando guardas como cosas a multinivel porque cada vez que haces una consulta no nada más te traes esto sino te traes todo todo hacia la derecha ¿no? entonces si tú haces la consulta aquí y después de ahí te vas a otra página o sea por ejemplo ahí hago la consulta y después de aquí hago un rejec de la página Remplace Screen a la página 9 y yo en esta otra página consultase un este bueno en esta página llegas a consultar aquí de la base de datos aquí y consulto esta de ¿cuál estaba consultando? productos creo sí y consulto solamente uno de los productos ajá si yo aquí tengo un caché o sea lo primero que hace el sistema es verificar si hay alguna otra consulta que ya haya tenido ese caché antes y que ese caché todavía no haya expirado para lo que yo le dije acá entonces si yo puse esta y la consulta o sea cuando hice esta primera consulta aquí cuando hice este get de la base de datos aquí y yo le dije esto va a estar 5 mil segundos activo en ese momento registró la hora a la cual yo hice ese get si aquí no sé le puse esto va a tener 30 segundos pero si no ha pasado más de este tiempo desde que yo hice la consulta ya aunque yo aquí esté consultando un hijo esto ya no va a volver a ser la consulta al servidor porque va a detectar que yo ya tengo un ya esta información yo ya la había consultado en caché y todavía no pasa ese tiempo desde la última consulta aunque yo haya consultado el padre o sea porque venía esta información venía adentro de la información que venía afuera de hecho esto te da la posibilidad que es lo que también hacen luego en varias aplicaciones que en la primera página que ocupas como splash haces un get de la base de datos aquí o sea luego pues te traes aquí como todos los productos o sea agarras y dices ah aquí me voy a leer todos los productos y aquí le pones el tiempo de caché entonces esto se va a tardar porque puedes hacer una consulta larga pero pues dejas al usuario esperando ahí y adentro en las consultas que ya vas haciendo en la operación puedes estar haciendo como mini consultas a la base de datos pero como el caché como como estás consultando rutas hijos de la ruta principal y tienes el caché y hiciste una consulta de caché al principio entonces todo esto ya no va a consultar a la base de datos ¿qué pasa si quieres que de todas maneras la consulte? pues le quitas el caché si quieres que refresque el caché de esa ruta pues pones un tiempo en cero entonces en ese momento va a refrescar el caché de esa ruta que normalmente eso es algo que se llega a hacer cuando generas una lista aquí ya tenía una bueno cuando generas imagínate que esta es la lista que estás renderizando de hecho para eso hay un proceso de aquí ya me lo quitaron ah no es este on refresh on refresh es cuando tienes on refresh se activa solamente cuando generaste una una lista con app collections es este efecto de jalar hacia abajo el la lista para hacer el el reloj normalmente cuando haces eso lo que haces es un get de la base de datos con un caché en cero para refrescar el caché y entonces vuelves a vuelves a vuelves a hacer un si vuelves a borrar el caché y ya otra vez se vuelve a refrescar y si hay otras y si hay otros procesos que tenían el la cifra del caché más grande de todas maneras esos ya se refrescaron porque refrescaste el caché porque volviste a obtener la información de esa ruta es un poquito complejo esa parte del caché realmente lleva un rato que no la habíamos tocado entonces por eso se descompuso y ahorita en esta actualización ya volvimos a tocarla normalmente pues mientras estás en desarrollo no juegas demasiado con caché porque luego luego tienes como errores que dices digo ahorita porque tenía como este bug pero ya funcionando bien después dices ah ¿qué está pasando? no sé y te cuesta trabajo porque de pronto te genera que dices esto ya lo cambié y ¿por qué no funciona? y se te olvidó que en algún punto pusiste caché entonces normalmente mientras estás desarrollando la recomendación es nunca pongas caché mientras desarrollas pero ya que acabaste para publicar podrías hacer alguna estrategia con cachés que no necesitas mover demasiado de la aplicación sino podrías hacer unas rutas donde pusieras unos cachés al inicio y a las rutas pequeñas nada más les vas activando caché, 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 caché y hace que la aplicación se comporte mucho más rápido nada más tiene que hacer sentido con lo que vas a obtener o sea tal vez para productos sí para un chat pues obviamente no cuando activas caché y real time lo único que sucede es que la primera consulta la hace caché y acto seguido se sincroniza entonces también también podrías digamos el real time funciona para que la primerita carga sea como un poquito más rápida pero realmente el resto de la operación siempre es real time así que realmente en real time no es que haya demasiado caché pero sí pues tiene que ver con eso pero sí igual es de los fixes que ya debería de funcionar así como te digo vamos a hacer yo estuve probando justamente ayer con la nueva versión del render y lo vi bien habrá que ver ahorita que salga a ver si no lo encuentran como algo es un poquito complejo la parte del caché pero sí sí ayuda bastante y debería de regresarte exactamente la misma información se copia o sea realmente lo único que haces aquí es que lo copias a una base de datos local bueno a ver Leo porque no había preguntado ¿qué pasó Leo? una consulta ¿tiene alguna una función nueva con los push o porque el push no funciona o algo por el estilo? no sí ok he tenido problemas con los push y también otras personas con las que pude hablar push 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 notifications no de hecho se me hizo raro que la otra vez en el live estuvieron diciéndome o sea a mí no me ha pasado no sé si ustedes han tenido ahí a mí no no me ha pasado como algo o sea de hecho hago yo las pruebas y si me me o sea acabando el live volví a hacer pruebas en un Android y no y en IOS no tuve mayor issue no sé si a ustedes les ha pasado algo o habría que ver o sea si quieres igual podemos por ahí tenemos la revisión y podemos ver como en la lógica a ver si hay algo pero no que yo sepa o sea si yo las he ocupado ya errores comunes para push normalmente tienen que ver con que en la aplicación receptora debiste haber puesto un request permission con el usuario logueado para que reciba notificaciones y en la aplicación emisora de la notificación pues debiste haber seleccionado la aplicación receptora y haber puesto el UID algo que me ha pasado mucho que normalmente sucede es que luego los UID te das de cuenta que los jalan de no sé de que aquí le pasaste el ID del chofer y después aquí cuando le diste clic y bueno aquí para enviar la push ocupaste este UID pero pero después te das cuenta que este UID no traía nada y venía vacío entonces o sea para enviar la push solamente necesitas tener un cuerpo un título y el ID a quien se lo vas a enviar y la aplicación que lo va a recibir incluso en el proceso es obligatorio entonces lo que llega a pasar es que este no trae valor o sea por ejemplo aquí nunca le di valor algo que igual puedes hacer para checar es poner un alert justo antes de la de enviar la push digo nada más para checar intentas o sea lo mismo que le hayas puesto ahí en el ID intentas mandarlo aquí aquí intentas mandarlo para asegurarte que si lo tengas o sea para asegurarte por ejemplo que este tenga valor si te lo envía en blanco entonces revisa donde estás metiéndole valor de esta función o sea ponlo justo antes y también para ver que se está ejecutando o sea porque son como de los errores más comunes de que en donde o sea sea una proceso donde sea a veces no se manda a llamar pero no es que no no es que no mande el push sino que adentro de la función donde está nunca ejecutó este event esta o cuando lo ejecutó aquí no tenía un valor válido de un ID del receptor entonces nada más hay que checar eso o sea si aquí si justo antes de la función si recibes el push y digo si recibes la alerta y lo recibes con el ID entonces si le están viendo el ID y después que en la aplicación receptora en algún punto con el usuario logueado le hayas puesto un request permission suficiente para que autorice que le lleguen las notificaciones y con eso debería de operar digo si quieres revisamos como la lógica ya en tu aplicación pero no no me ha no le hemos movido realmente a las push pero si se me hizo raro porque creo que por ahí es que luego también algo que sucede es que inicia como un poquito histeria colectiva de que o sea si yo agarro y digo oye no ven raro que como que los botones no cambian de altura y todo el mundo ah si a mi no me cambian a mi no me cambian o sea y puede ser que sean otros errores pero como que se va juntando y todo entonces nada más hay que detenerse como a probarlo y nada más ver o sea si puedes normalmente yo lo que hice fue por hacer como una prueba sencilla así y me envía la push entonces habría que revisar nada más si si hay como alguna secuencia ahí de la lógica que que algo me esté dando pero pero tratar de llevar una prueba sencilla o lo podemos revisar en la lógica pero si no sé me han reportado varias o no o tal vez yo no he encontrado como exactamente como la secuencia pero en las que he visto o sea por lo menos en las mentorías que he tenido en todas pues lo probamos y de hecho a mí mismo me llegan como notificaciones de otros este pues de que luego andan probando y como yo me como yo una vez una vez que yo le di autorización pues cada vez que me envían una push me llega a mi bueno ok pero si nada más probar esa parte no sé si quieres te digo lo revisamos pero tal vez o sea una prueba rápida es decir antes de enviar el push intenta enviar un alert y aquí enviate exactamente este ID y haz el flujo de tu aplicación de la que debería de enviar la push y ve si no te llegó este alert entonces no se está ejecutando y si te llegó y te llegó esto vacío pues no está bien el ID y si te llegó y te llegó con el ID revisa que ese ID corresponda al usuario al que debería de recibir y que en la aplicación donde está ese usuario en alguna parte después del logueo tengas un request permission y eso debería de limpiar la mayoría de los temas con las push este bueno si quieres igual si esa creo que por ahí tenemos alguna mentoría uno a uno igual podemos ayudarlo pero pero haces a prueba eso te va a ayudar mucho a saber dónde está el issue este Oscar si no nada más eso eso que comentó Leo pues en la comunidad de Whatsapp ya somos casi 200 personas que estamos y te digo me vuelven loco mandando mensajes de las push que no funcionan y he revisado quizá más de 30 o 40 aplicaciones y he visto revisado los ID y he revisado pues todo lo que he dicho en el video y siguen sin caer las notificaciones push incluso mando una notificación push al current user ID o sea al ID del usuario para que caiga en la misma aplicación y pues sigue sin caer y toda la gente está como histérica y preguntando por lo mismo de las push ellos son más de 30 o 40 mensajes diarios que recibo por lo de las push me tengo como loco sobre eso ahora vamos a hacer la prueba acá porque ya me preocupó eso a ver porque si bueno es que no sé yo las tú las probaste en el o sea si a ver vamos a hacer una prueba yo las pruebo incluso en mi app y pruebo con mi ID de usuario y o sea y solo me logueo y tengo el botón para las push y remando mi ID y siguen sin caer a ver aquí voy a hacer un login con Google vamos a hacer una prueba ahí login con Google y de ahí me envió a la page 9 en esta page 9 en cuanto carga hacemos el request permission y en cuanto le doy al botón envío una notificación push aquí voy a ejecutar algo que sea como mensaje me la envío a mí misma a la de mensaje a mi propio ID la push a ver vamos a probarlo así deja limpio nada más ahí me lo veo bueno es que la pantalla se ve igual ahí mando la push esperamos un instantito no se mandan como luego luego perdón no se manda yo Google me lo veo lo veo yo A ver, vamos a ver si tengo permiso. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, incluso cuando pruebas varias veces, yo he hecho ciclo de pruebas y de quizás 90 notificaciones push, una o dos caen a los nueve o diez minutos, porque incluso he medido los tiempos de cada una de ellas y he hecho como toda esa prueba para poder tratar de dar una solución a toda la gente que me escribe al WhatsApp, al grupo de comunidad. Y pues eso, y no he logrado todavía encontrar una respuesta. ¿Quién sabe si agotea algo el servidor? Gracias. Gracias. Sí, está raro, fíjate. Lo raro es que algunas sí caigan, porque a mí me siguen llegando. Sí, fíjate que en ocasiones sí caen, pero o sea, están con ese como problema que la mayoría no caen y de repente sí cae una ahí al tiempo y pues... Lo que quiero ver es que no sé si Firebase, o sea, en teoría no nos debería delimitar. No sé si me esté limitando como los llamados. A ver, vamos a ver. Gracias. Ah, es que fíjate que no me está generando el... Ya, el problema es el token. Ya, ya vi cuál es el problema. El problema no es en el envío de la push, sino en el... Bueno, a ver. Es que esto todavía no lo hemos puesto como debería... Bueno, en las compiladas sí se ve. Aquí cuando... Por ejemplo, esta es una aplicación y estos son los usuarios. A ver si por aquí tengo... En alguna sí lo tengo. Ajá, mira, a ver. Este, cuando le das este proceso de... Este que está aquí, de request permission. Lo que hace request permission es que le pide permisos al dispositivo y te genera un token del dispositivo. Ese token del dispositivo nosotros lo guardamos... Ese token del dispositivo nosotros lo guardamos aquí. Lo guardamos dentro del usuario. Lo guardamos este como cloud message tokens. Realmente, o sea, internamente la notificación no es que se envíe al usuario, sino se envía al dispositivo. Nada más que, bueno, un usuario puede tener varios dispositivos. Pero fíjate, esto que me pasó aquí es que aquí está mi usuario, pero no tiene generado el cloud message token. Entonces, creo que lo que pasa es que las que llegan son en cuentas, por eso en las que yo, en otra que estaba haciendo pruebas, porque esta es nueva la de pruebas, lo que pasa es que yo ya tenía el token y ya no se regeneraba. Pero en teoría debería de volverse a generar. Y no se está volviendo a generar el token. Sí, mira, no me aparece el token. Y ahí debería de generar, a ver, voy a intentarlo hacer en un botón. Por eso sí me llegaban a mí, porque lo probaba en aplicaciones en las que yo ya tenía token. No, claro. Sí. Y eso va a ser. Habrá que revisar nada más, porque no... O sea, cada vez que ejecutas... Cada vez que ejecutas este... Request Permission, debería de volver a generar el token. Pero sí, no sé si... Igual y si le quito los... No sé si es algo de los teléfonos. A ver, por ejemplo, ahí me debería de decir sin permisos. Sin permisos. Ah, ahí no tengo permisos. Y si permite las notificaciones. Con permisos. Sí, ya está checando. Claro, pero no genera el cloud. Bueno, sí, ya. Ya vi que es. Y eso explica por qué. Qué bueno que pasó ahorita. Sí, entonces sí, sí, el error, porque esta gente me tiene como loco. Sí, sí, sí. El issue no es el enviar las notificaciones, y por eso algunas te llegan. Lo que pasa es que, o sea, cuando carga esta función de Request Permission, no está regenerando el token, no está generando este, como este que te enseñé acá. Y lo que pasa es que las que yo he estado probando, yo creo que eran algunas que ya las habían probado antes, y el token, o sea, como esta, mira. O sea, que te genera el cloud token del dispositivo. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo esta aplicación y le envío una push a él, o sea, cuando tú le envías una push a este ID, lo único que hacemos es ir y consultar este Cloud Message Token y enviarle el mensaje a ese token. Hay un token por cada dispositivo. Entonces, o sea, un mismo usuario, lo guiado en múltiples dispositivos, va a tener una lista de tokens aquí, ¿no? Porque te va a llegar como la notificación a todos los dispositivos. Pero sí, entonces es eso. O sea, el problema no está en el momento de enviar la notificación, sino en el momento de generar el request permissions. Bueno, ahorita lo reviso. Yo creo que va a ser el proceso de request permissions. Gracias, gracias Jonathan, gracias. Pero bueno, qué bueno que, sí, es que eso es lo que, digo, ya sé que este, este sí era como un tema de análisis de ahí, de pro. Sí, es que luego el problema es encontrarlo. Ya una vez encontrado, se arregla lo. Ahorita lo reviso de una vez. Yo espero que igual al ratito, porque eso ni siquiera es como del renderizador, sino es como un proceso de, es un proceso que se hace en el servidor. Es una serie de cositas ahí para autorizar al dispositivo y para ligarlo a las notificaciones. Pero bueno, ahora lo veo. Lo único que va a cambiar, bueno, de hecho ni siquiera tenía que cambiar nada las aplicaciones, porque en cuanto vuelvan a abrir, ese request permission va a generar efectivamente el token. Y va a generarlo aquí. Y tal vez no me generó, no me generó ningún token. Ahí, o sea, cuando, digo, aquí lo puse en el botón, normalmente va en el onload. Pero aquí cuando le doy request permissions, debería de, debería de hacerlo. Y aparte, si estoy logueado, no voy a caer en ese error. No, si estoy logueado. Estoy logueado y con permisos. Sí. Listo. Vale. Ya lo reviso. Y entonces, pues mañana les comento. Ya debe declarar eso. Nos vemos mañana. Gracias, gracias. Gracias, Abraham. Gracias, Jonathan. Saludos, compañeros. Gracias, gracias. Gracias, Abraham. Gracias, Jonathan. Gracias. Hasta mañana. Mir, y el link para poder ver este video de nuevo. Lo va a subir Abraham a YouTube. Genial. Genial. Gracias. Yo creo que ya que lo subo y ahí les pasa la playlist y ya en la playlist van a poder estar consultando. ¿Vale? Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.